Bueno mis amigos, vamos a entrar aquí a esta casa de ETERNALS, miren Monster ETERNAL BLOCKLINES 45 minutos de espera, pero entraremos con SPREAD PASS, bueno comenzamos Bueno, vamos aquí entrando en la casa, aún más cerca, mirenla, qué bonito Bueno y vamos a entrar aquí a la atracción de esta, de Halloween Monster ETERNAL BLOCKLINES Uy, vamos a ver qué tal esta atracción, vamos cerca Bueno, vamos entrando aquí Bueno, vamos a ver qué tal esta atracción Bueno, vamos a ver qué tal esta atracción Esta atracción, vamos a ver qué tal lo sé Bueno, vamos a ver qué tal esta atracción COMO ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!